cada vez van saliendo mejor las cuentas del posible fichaje de lenny lloró ahora os cuento porque los detalles muy buenas a todos qué tal bueno es un tema recurrente y a pesar de que estemos en etapa de eurocopa donde las noticias o la actualidad del real madrid es menos intensa bueno pues no quiere decir eso como siempre os digo que no se esté trabajando desde las oficinas que no se esté haciendo el trabajo que toca hacer para tratar de confeccionar bueno pues la mejor plantilla posible para para el real madrid de acuerdo que esto es importante con las normas con las normas que se auto impone el real madrid no de equilibrio y de y bueno de que las cosas tengan su sentido hemos sabido en las últimas fechas que el milán ha decidido ejercer la opción de compra por álex jiménez lateral de la cantera madridista por valor de 5 millones de euros ahora es que ha tenido que hacerlo bien este jugador en en milán porque es una apuesta relativamente importante no el milán no va sobrado de pasta como sabéis y ha ejercido esa opción de compra de 5 millones de euros el madrid tendrá una opción de recompra el año que viene en 2025 por 9 no por lo tanto si el jugador termina siendo lo que bueno se pensaba que podía ser en los primeros años en la cantera madridista podrá podrá hacerse por un precio asequible con él no pero en todo caso bueno pues está teniendo una plusvalía en estos momentos de 5 millones de euros una plusvalía controlada porque insisto no puede puede volver a tener al jugador y la verdad es que son cinco millones de euros que vienen que vienen muy bien no siempre vienen bien pero en un real madrid en el que no es fácil ver qué ventas se pueden producir no ni en ni en los años anteriores no que no se han producido grandes ventas desde 2022 ni tampoco en años futuros porque el madrid lo que tiene no lo quiere vender pues también esos cinco millones rafa marín ya dimarcho lo da completamente por hecho fichará por el nápoles por 15 millones de euros he leído también la cifra de 12 pero en este caso bueno pues por la información más fideína parece indicar que son 15 millones de euros por los que va a vender el madrid a rafa marina el nápoles de forma que ya no haría pretemporada con él con el madrid y el madrid ya estaría tomando la decisión de que no va a formar parte de su primera plantilla el año que viene ya sea una cuestión de que todavía no le ven ese nivel o que directamente no le ven ese nivel y bueno y lo hacen independientemente de las circunstancias de lo que pase con nacho de lo que pase con lloro lo cual nos puede dar también ciertas pistas de por dónde pueden ir los tiros el caso es que el madrid tendrá opción de recompra de rafa marín que creo que se va a situar en torno a los 30 millones de euros y que obviamente bueno pues esto te da un cierto control de la situación si rafa marín se confirma en nápoles como un central de primer nivel bueno pues poniendo 15 millones más de lo que recibiste lo tendrás de vuelta y habrá pasado por un test muy importante ahí con antonio conte jugando seguramente en una defensa de tres centrales lo cual le puede dar bastantes minutos y en una liga bueno pues que le va a exigir no tácticamente no porque en italia se trabaja muy bien eso si resulta que no es un jugador para el real madrid pues bueno habrá recibido 15 millones de euros que no es una cifra a desdeñar para nada 15 más 5 o 20 verdad 15 más 5 20 esos esos son números fáciles de de hacer ya tendría 20 millones el madrid si bueno de alguna manera quiere montarse la historia del madrid de que tiene que financiar el fichaje de lloro con con lo que con lo que perciba no por jugadores que actúan en la defensa no aunque en el caso de alex jiménez lógicamente no hablamos de un central sino de un lateral pero es que hay un tercer posible ingreso adicional o menor gasto como queramos verlo en cualquier caso disponibilidad de enero no y es la salida de nacho os comentaba que nacho bueno pues yo creo que está ya muy decantado a que si sale una oferta buena una oferta que le seduzca dejar el real madrid eso es lo que le trasladó en su momento al club es verdad que después ha podido haber ciertas dudas desde su entorno lo que me ha llegado es que no lo tenía tan claro pero bueno parece clarísimo que está abierto a la de a la idea de arabia si le ofrecen una buena pasta evidentemente tiene que formalizarse esa oferta no quedarse sólo bueno pues como castillos en el aire tienen que bueno pues tiene que llegarle una propuesta formal una propuesta definitiva y si es tan atractiva como ciertas cifras que están saliendo pues no ha hecho la yo creo que la aceptará no y acabará en él acabará su tepa en el real madrid en lo más alto no con esa sexta copa europa si no llegase esa oferta pues de digamos de valor real pues seguro que nacho estaría encantado de hacer una temporada más en él en el real madrid y de ir a por esa séptima copa de europa no pero en el club se prevé que nacho saldrá nacho yo creo que está muy abierto en estos momentos a la idea de irse de que llegue una oferta atractiva de cambiar de aires de una nueva experiencia es algo que también le llama y yo creo que el madrid trabaja sobre esa variable evidentemente es un tema que se tiene que destapar vamos despejar en algún momento no y ahora cuando estoy grabando que es 19 de junio por la noche todavía no hay nada oficial no pero pero bueno lo tendrá que haber en breve evidentemente porque tampoco se puede alargar esta situación sin edie bueno al final 20 millones en traspasos más pongamos 10 12 de ahorro de salario en hecho son 30 32 que te sirven para acometer la operación lenny lloro seguramente haya que poner algo más de dinero porque ya os dije que el lille en estos momentos pide 55 millones de euros y el madrid a lo mejor con variables podría acercarse a los 40 pero al final estás financiando una parte muy importante del precio de traspaso obviamente no del salario pero el salario en las condiciones en las que llegaría lloro al real madrid yo creo que va a ser bastante o sería bastante asequible no en caso de que acabe viniendo el jugador y al final lo comentaba david onsten no que yo creo que es un periodista de máxima fiabilidad y especialmente si hablamos de fútbol inglés decía david onsten que los clubes de la premier que son varios que pretenden a lenny lloro creen que va a acabar en el real madrid creen que no hay mucho que hacer por su parte porque han recibido del jugador el feedback de que quiere fichar por él por el real madrid por lo tanto si el real madrid se mantiene ahí a la espera pero realmente hace el intento no al intento real hace hace lo que tiene que hacer para fichar al jugador el jugador va a acabar en el real madrid no eso es lo que lo que podemos entender de la situación es cierto que va a ser muy importante que se mantenga esa voluntad del jugador y que el jugador en un momento determinado haga un bellingham o un chomen y que es decirle a su club solo negocias con el real madrid porque no me voy a ir a otro club y me puedo quedar un año más aquí pero terminaré contrato no y me iré libre si el jugador traslada esto se estará prácticamente auto fichando no como hizo bellingham como hizo chomen y como han hecho otros en el pasado al darle la opción al él solo de negociar con un solo club no evidentemente el madrid no lo va a sacar a precio de saldo va a tener que pagar hablamos de un jugador pues que la perspectiva con él es tremenda que gusta mucho en el real madrid que evidentemente hay un seguimiento total y que es el seleccionado para ser el siguiente gran central del del madrid pero el madrid te hace muy bien en jugar sus cartas jugar no con bueno con ese arma que tiene tan poderosa de la voluntad del jugador y en una situación bastante parecida a la de davis que ya hablaremos de davis pero ha dicho hace realmente poco cuando le han preguntado que que ya veremos al final de la copa américa que ocurre con lo del con lo del real madrid no con esas esos rumores que le sitúan cerca del del real madrid no 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 lo ha negado por supuesto no lo ha negado porque evidentemente no lo no lo puede negar así que bueno van encajando las piezas para mí el hecho de que el madrid pero pudiendo perder a nacho como es bastante probable que venda rafa marín para mí vamos una señal más de que de que ven muy cercano no el posible fichaje de lloro este mismo verano porque si no bueno pues sería bastante insensato no salvo que tengan claro que rafa marín no da ni para el cuarto central en el madrid vender a rafa marín perder a nacho y no no reforzarse en esa posición así que bueno pinta bien la cosa pero todavía todavía está lejos de hacerse no es que este no es que sea inminente así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo